Este joven universitario de aproximadamente 24 años de edad fue baleado en Carabahillo, a pocos metros de llegar a su casa. Los sujetos lo venían siguiendo. El objetivo era arrebatarle el moderno celular que el joven tenía en sus manos. Eran aproximadamente la una de la tarde, cuando se escucha un par de disparos, salgo por mi ventana y presencio el momento en el que el ratero le está apuntando al joven, dispara, le cae en la pierna y él se dirige hacia el frente, corre. El universitario en un primer momento forcejeó con uno de los ladrones a la altura del kilómetro 22 de la avenida Tupac Amaru y logró escapar. Trató de esconderse en este pasaje, pero el delincuente corrió tras él y le disparó a la pierna. Así logró reducir a su víctima y arrebatarle el celular y la billetera. Cruza, se va corriendo una cuadra, se sube una moto, la moto va aproximadamente media cuadra más y la moto se choca, el ratero baja de la moto y se va corriendo. Atrás del delincuente que disparó, iba también su cómplice, a bordo de una motocicleta. Lo esperaba para huir con lo robado. Pero ambos terminaron chocando contra un poste. Fue en ese momento que salieron corriendo y desaparecieron. Mientras tanto, en el lugar, el joven era auxiliado por los vecinos. La bala había impactado en el muslo izquierdo y trataban de hacerle un torniquete en ese lugar para frenar el sangrado. El chico aquí estaba aproximadamente 20 minutos en los que ha venido la policía, sí lo ha ayudado, seguidamente vino una ambulancia. Trascendió que además del balazo, el joven también fue golpeado en la cabeza. El ladrón se ensañó con él porque no quería entregarle sus pertenencias. El joven solo pudo defender su reloj y su mochila. El celular y la billetera se fueron en las manos de los delincuentes.